Hola a todos, en este vídeo les voy a enseñar a cómo agregar una tarjeta de crédito en tu cuenta de Aliexpress. Para ello, lo primero que vamos a hacer es buscar algo el cual nosotros queremos comprar. Digamos que queremos comprar esta aspiradora, vamos a presionar en ella, esperamos que se abra esta página y luego presionamos en donde dice añadir a la cesta. Después va a aparecer una lista de cosas parecidas y nos va a dar la opción de ir a la cesta o seguir comprando. Presionamos aquí en ver la cesta. Y luego dentro de la cesta van a aparecer todos los objetos que pensabas comprar y que añadiste a tu cesta. Después, si te quieres agregar tu tarjeta de crédito en Aliexpress, tienes que presionar aquí en donde dice comprar lo de este vendedor. Esperas a que se cargue la página. En la información de envío, simplemente presionas aquí añadir nueva dirección. Y cubres todos los requisitos, que es la información personal, el código postal, dirección, entre otras cosas. Vamos a cerrarlo. Después, aquí abajo donde dice método de pago, presionas en donde dice seleccionar la forma de pago. Y luego en donde dice añade una nueva tarjeta. Presionamos en ella. Y se nos va a abrir esta opción donde podemos ingresar nuestro número de tarjeta, nombre del titular, fecha y el código que aparece en la parte de atrás, que son los tres números. Luego presionamos en guardar y confirmar. Y listo. Después simplemente realizamos el pedido de lo que nosotros queremos comprar. Pero en sí, es así como puedes agregar una tarjeta de crédito en Aliexpress. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios.